Una vez más, el Parque de Serafín Sánchez Valdivia, a pocos metros de la industria insigne del municipio de Jatibunico, el central Uruguay, trabajadores, jóvenes, el pueblo de Panchito Gómez Toro, acompañado por la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en la provincia, David Pérez Martín, y la gobernadora Teresita Romero Rodríguez, se reunió para dar total respaldo a nuestro proceso revolucionario y patentizar su continuidad. Cuba se nace, no se hace. Cuba se siente y se lleva en el corazón. Cuba se ama. Como dijera nuestro presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, no vamos a entregar la soberanía de nuestra patria. Aquí no se rinde nadie, jatibunquense. ¡Viva la revolución cubana! El acto donde primó la bandera más linda que existe, la nuestra, la cubana, y donde a viva voz se dejaba escuchar la consigna de Patrio Muerte, los trabajadores azucareros dieron su total respaldo al programa del Moncada. Condenamos los actos andálicos realizados por algunas personas que con intereses mezquinos perturban la tranquilidad ciudadana. Estas acciones no representan los verdaderos intereses de la mayoría del pueblo y son contrarias a la sociedad justa y culta que construimos. Los azucareros condenamos el injusto bloqueo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Una jornada donde el arte y la expresión de un pueblo se unieron para defender la Cuba de todos. Nuestra paz no será arrebatada. La defenderemos hasta con las uñas de nuestras obreras manos. Nuestro pueblo ha dado una contundente respuesta, como nos pidiera el presidente Díaz-Canel. La calle es y será de los revolucionarios. Pese a las dificultades reales, pese al desabastecimiento, pese al recrudecimiento de la crisis financiera, seguiremos adelante, venciendo cada uno de ellos, combatiéndolos en todos los terrenos, especialmente desarrollando la próxima intervención sanitaria en nuestro municipio con las vacunas creadas gracias a la obra de la revolución. Hoy nos convoca Martí con Agdala. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. Es el sentir de un pueblo que defiende ante todo su tranquilidad ciudadana y que ante escenas de odio y rencor posee infinito amor y paz para dar. Desde Jatibonico, Ana Miriam Cabrera y Marco Cejas Becker, Noticiario en Marcha.